Música Haz un mirar otra vez Quiero que encierran tus ojos El corazón viene a venir Así nunca me deseo Mi día se hace por ti Mi noche empieza En tus manos El pensamiento de él Cambiado en pie de tus verdaderos Y si por cuentas mi amor No me cierres las cuentas Haz dejado hasta En tus manos Y en tus manos Y en tus manos En tus manos Un aplauso En tus manos En tus manos